Bueno, como ya vieron en el título, esta es, o este es el nuevo juguete de Vicky. Miren, usé lo que se usa para los árboles de, ¿ustedes saben? Los árboles de Navidad. Entonces, ahí, con eso lo detuve, y... ¡Tarán! ¿Ah? Ahí está Vicky, muy feliz, con su nueva voladera. ¡Sí! Lo hicimos nosotros. Nuevo juguetito para Vicky. ¡Yay! Y como ya viene, el mes del amor. Aquí también Vicky va a celebrar el mes del amor. ¿Verdad, Vicky? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Sí, Vicky, claro. ¿Estás feliz? Vicky, ¿te gusta? Eso no es de comer. Eso es para jugar. Está bonito. Oh, qué bien, Vicky. ¿Te gusta? No miren las imperfecciones porque lo hice yo. Así es, así me quedó. ¡Yay! ¡Vicky! ¡Yay! Acuérdense que ellos no solo los tenemos que tener en la jaula. Hay que sacarlos a diferentes lugares para que hagan ejercicio, para que muerdan. ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola! ¿Te gusta? ¿Te gustó? Vicky, ¿te gustó? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta tu jugueta? ¿Sí? ¿Sí? Vicky, ¿te gustó? Y aquí mejor vas a ver televisión. Aquí te queda mejor la televisión para verla. ¿Vicky? ¡Toby! ¡Vente! Ella quiere que le hagamos un juguete también a Toby. Hace un momento, ella estaba tratando de morder esto. Pues, obviamente, de eso se trata, para que lo destruya como ella quiere. Ok, ya le tiene miedo. ¡Ajá! ¿Tiene vida? No, ok, pues, no, no le puedo mentir. ¿No tiene vida? No, ok, pues. ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? Dime. ¿Ok? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Sí sabes? ¿Tú sabes sí o no? ¿Ok? No sé. ¿Cómo que? ¿Ah? ¿Eh? Vicky. Happy birthday. Happy birthday. Bye. Bye. Bueno, está despidiéndose porque ella quiere que la dejemos en paz. Así es que la vamos a dejar en paz a esta señorita. Vicky. Vicky. Bye-bye. Bye-bye. Dime. Baby, ¿te gusta? ¿Te gusta? Dime. ¿Te gusta el juguete? Contéstame. ¿Sí? ¿Te gusta? Contéstame. ¿Te gustó sí o no? ¿Está bonito? Está bonito. Ok. ¿Está bonito? ¿Ah? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta? Vicky. Bye. 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 Besito. Mua. 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 Qué ricos besos, Vicky. Qué ricos besos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te gusta? ¿Quieres volar? ¿Te sientes que es un verdadero árbol y quieres volar? Vicky. ¿Sí? Uh-ruh. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uh-ruh. Muy bien, Vicky. Muy bien. ¿Está bonito? Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Vicky. 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 Y ahora, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora quién le pegó a esta niña? ¿Quién le pegó? Miren, chicas, quería... Bueno, mi idea era como cortarle hasta ahí para que quedara así Vicky con más espacio de moverse. Pero luego me dice Giovanni que mejor se lo dejemos porque ahí le podemos colgar cualquier juguetito para que ella lo destroce. Acuérdense que ellos siempre destrozan los juguetes. Pero ese es el punto, de que ellos estén entretenidos en algo. Así que entonces decidí dejárselo para poderle colgar. Y se preguntarán por qué está así, todo feíto y todo carrasposo. Porque pude ponerlo así, ¿verdad? Pero ese es el punto, para que Vicky sí quiere morderlo. Entonces no tenga ningún problema. Así que esta señorita tiene juguetito nuevo. ¡Yay! ¡Yay, Vicky! ¡Yay! ¡Vicky, bravo, bravo! ¡Vicky, bravo, bravo! ¡Yay, Vicky, yes! ¡Muy bien! ¡Happy birthday! ¡Canta! ¡Canta! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¿Qué es eso, Vicky? ¿Qué es eso? ¡Vicky, hello! ¡Vicky, hello! ¡Hola! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Happy birthday! ¡F Stanford! ¿Es lo que estaba haciendo? ¿ reading? ¿Se le da? 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 ¡Se le da,odina, Vicky! ¡Se le da,odina, Vicky! ¡Se le da,odina! ¡Se le da,odina, Vicky! ¡Se le da,odina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que te saque de ahí? ¿Que te saque de ahí? ¡Mamita! ¿No te gusta? Escuchen, me dice mami. ¿Qué pasó, Vicky? ¿Te quieres bajar? ¿Quieres que la saque para afuera? ¡Mamita! ¿Para afuera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te voy a bajar afuera! ¿Qué? ¿Quieres ir afuera? ¿Qué pasó? ¡Mam! ¡Mam! ¿Qué pasó? ¡Hurra! 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 ¡Hurra, Vicky! ¡Hurra! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Vicky! ¡Todos estamos muy bien! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Vicky! ¡Hola! ¡Vicky! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Muy bien, Vicky! ¡Todos estamos bien! ¡Bueno, este es... ¡Esta! Sí, bueno, si por primera vez entraste a este canal, te damos la bienvenida. Te invitamos a que te suscribas y muy importante, que no te vayas a regalarlos un manito arriba, un like y también activas la campanita para que no te pierdas las notificaciones siempre que subimos un video o los fines de semana nos ponemos en vivo a estar interactuando con los seguidores de Vicky. Bueno, eso fue todo por ahora, nos vemos en la próxima, espero que con esto te des una idea de qué puedes hacer por tu lorito para que ellos no se aburran en un solo lugar. Así es que bien fácil y sin gastar dinero, porque todo esto pues lo puedes conseguir y así es que espero les haya gustado la idea y nos vemos a la próxima. ¡Otra vez! ¿Quieres irte para afuera? ¿Qué vas a ir a hacer afuera? ¿Cómo están? Diles, va. ¡Una burrilla! Diles, ¿cómo están? ¡Una burrilla! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¡Mándale un besito! ¡Vicky! ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? Muy bien, yo estaba muy bien, Vicky. ¿Y tú? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo tú estás? Vicky, hello. ¿Vicky? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora la bebé? ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¿Quién fue? ¿Qué llora? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!